Hola y bienvenidos a ingresar a una sesión de Meet. Para ingresar a una junta de Meet, primero deben asegurarse de que hayan ingresado a su Chromebook y que estén en el escritorio. Cuando estén en el escritorio, abran el navegador de Chrome. Deben abrir una pestaña nueva. Cuando abra, en la parte superior derecha, seleccionen la cuadrícula y entonces seleccionen el ícono de Classroom. Aquí podrán seleccionar la sesión de Meet en la que quieran ingresar. Para este ejemplo, usaremos Google Classroom. Cuando abran la sesión, encontrarán el enlace hacia arriba, debajo del nombre de la clase. Hagan clic en el enlace. Otra manera de ingresar será por su calendario de Google. Si lo tienen en su calendario, podrán seleccionarlo de allí e ingresar con Google Meet. Esto también los llevará a la configuración de Google Meet, donde podrán ingresar a su junta. La tercera manera de ingresar a Meet es abriendo una pestaña nueva y navegando a meet.google.com y seleccionando su horario para asistir. Lo seleccionarán y podrán asistir, igual que con las otras plataformas. Esto ha sido ingresar a una sesión de Meet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!